Música Déjame presentarte a tu movilón Todos los miembros son chévere Aunque ellos son todos pueblos y lino Pero tocan la salsa sabrosa El conductor comenzó a tocar Bando porque le gusta la sonora con ceña y el rango Pero me chiza comenzó a tocar la música Porque le gusta la sonora con ceña y el rango Que no me importa de donde llegas Que no se tocaré bailar Que no me importa de donde llegas Que no me importa de donde llegas Música Hoy voy a presentarles la orquesta de la familia Salsa Hoy está rica salsa Nuestra ambiente musical Les está tocando mami Tocando las campanas Chico, chico, chico Este rango que pueden bailar Voy a presentarles la orquesta de la familia Salsa Hoy está rica salsa Nuestra ambiente musical Salsa caliente del cabrón Quiero que tú bailes conmigo Si te gusta Seguimos, seguimos Tocando este ritmo Hoy voy a presentarles la orquesta de la familia Hoy está rica salsa Nuestra ambiente musical Tocando este ritmo Salsa caliente del cabrón Salsa caliente del cabrón Salsa caliente del cabrón Salsa caliente del cabrón Bueno, 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 bueno. Gracias.